El 1 de diciembre de 1961 entró en operaciones una de las presas más importantes al estado de Oaxaca, la presa Benito Juárez, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, cuya finalidad fue la irrigación de 11 municipios abarcando un área de 55.000 hectáreas con una capacidad de almacenamiento óptimo de 720 millones de metros cúbicos. Con el paso de los años, esta meta ha ido disminuyendo. De los 11 municipios previsto, solamente se atiende en 9, mientras que el área de irrigación bajó de 55.000 a sólo 23.000 hectáreas, distribuidas en 600 kilómetros de canales, para un promedio de 8.000 usuarios. De acuerdo a historiadores y habitantes locales, esta presa lleva más de 60 años sin mantenimiento. Esta presa no ha tenido un mantenimiento efectivo, un mantenimiento real. La presa vive hoy en día un asolve que poco a poco va rellenando lo que es el vaso de la presa. Esta asolve de varias décadas hace que los niveles de agua bajen de forma apresurada, viviendo periodos constantes de sequía en esta presa, los cuales se repiten después de dos años sin una temporada normal de lluvias. La presa presidente Benito Juárez, al inicio del mes de marzo, reportó un 36.4% de almacenamiento, reduciendo de 500 a 300 millones de metros cúbicos de agua para el riego del 2024. Si les traemos dos millones diarios, pues ya al mes de abril ya esa presa ya va a estar casi casi vacía. Un indicador alarmante de descenso precipitado de los niveles de la presa Benito Juárez es la aparición del Templo Dominico del siglo XVI, que permanece adentro de este cuerpo de agua. Actualmente, la escasez de agua impacta directamente a campesinos, pescadores y la población dependiente de ellos. Lo preocupante es que adicional a los millones de metros cúbicos de agua que ya se le da a la refinería de Salina Cruz, ahora se podría sumar hasta cuatro parques industriales del corredor interoceánico. Consideramos que posiblemente no se dé abasto el agua de la presa para tantas funciones, para tanta necesidad, tanta demanda. De consolidarse, ¿a quién se le tendrá que reducir o cortar el suministro? ¿O se proyectará un mantenimiento a la presa?